El Ministro Bueno de la Fiscal General ha dicho que no hay ningún delito ni a mal en el mar, pero oye, ya, no existía con otras cuentas de dependencia de que haya, aquí, aquí, aquí queda una prueba de acuerdo, siempre lo mejor es que los diputados que tienen a...